...para todas. Venga, gracias. Repartirlos por ahí, ¿vale? ¡A los dos! No tiene salida, ¿no? Emasa cobra por el agua. El agua, un bien básico, fundamental del ser humano. Llega a Emasa y te cobra por él. Pero no conforme con eso, hace un trato contra casa. Una empresa ya para atracarnos en casa. Mañana, reunión a las 10 de la mañana para hablar de que no nos atracamos. ¡No se atraquen por el agua! En el centro de Vallenclan, al lado del centro de salud, a las 10 de la mañana.